pero uno y después pablo troncoso a 107 ignacio más las cosas de pro de laser de shimano que es ello así que bueno escuchamos a ver qué dice el choche aroni hola rodo buenas tardes de 30 minutos 48 segundos y tercera posición para pablo troncoso que tal amigos que tal amantes del ciclismo hoy les traigo un emocionante resumen de la primera parte de la quinta etapa de la vuelta ciclista del uruguay que se llevó a cabo el día 4 de abril de 2023 este tramo en línea se llevó a cabo entre las ciudades de mercedes y paisandú y nos regaló una competencia llena de emoción y adrenalina el primer lugar de la etapa parcial lo obtuvo sebastián rodríguez de uruguay representando el club san antonio de florida con un impresionante tiempo de 2 horas 46 en 18 una verdadera hazaña además sebastián también se hizo acreedor de una bonificación de 6 segundos que lo colocó en una excelente posición en la clasificación general el segundo lugar el segundo lugar fue para abran paredes de argentina representando al club manizabala albardón con el mismo tiempo que rodríguez pero con una bonificación de 4 segundos lo que lo dejó apenas detrás del líder el tercer lugar fue para diego gonzález de uruguay representando al club náutico bocas del cufré también con el mismo tiempo que los dos primeros ciclistas pero con una bonificación de 2 segundos federico clara de uruguay representando el club ciclista unión 33 llegó en cuarta posición y juan cruz sosa de argentina representando el club 33 de san josé cerró el top 5 con un tiempo de 2 horas 46 21 la competencia estuvo realmente reñida y emocionante los ciclistas demostraron su increíble habilidad y dedicación en cada pedaleada felicitaciones a los ganadores y a todos los participantes por su valioso esfuerzo en esta quinta etapa de la vuelta ciclista del uruguay estén atentos porque ya se viene lo que fue el tramo contrarreloj de esta competencia enseguida seguimos con eso bueno y efectivamente andré gordo el equipo unifumbic se consagró como el ganador de la contrarreloj individual en paisandú en la vuelta ciclista del uruguay 20 23 este talentoso ciclista brasileño ya había mostrado su habilidad al ganar el prólogo de la vuelta en la ciudad de colonia en esta ocasión se impuso sobre destacados candidatos a la contrarreloj individual como rodéricas conegui agustín moreira el experimentado jorge jacinti matías presa bueno en fin a continuación vemos como andré gordo demostró su destreza y se llevó la victoria en esta etapa crucial de la competición sin duda fue una emocionante jornada llena de adrenalina y competitividad en la vuelta ciclista del uruguay 20 23 no te pierdas todas las cosas que van a seguir pasando porque mañana vamos a estar de vuelta también en vivo con la transmisión de la radio para ver entonces tenemos según dice la planilla andré gordo de brasil fue el ganador en rodéricas conegui fue segundo a 10 segundos agustín moreira quedó a 16 segundos jorge jacinti también a 16 muy muy pareja la cosa matías presa a 101 y después pablo troncoso a 107 ignacio maldonado a 115 fernando méndez quedó a 127 y ivo wicker quedó a uno biker creo que es el apellido a 139 a 139 alejandro actón del a la roja de santa lucía años hace que corre alejandro actón es argentino de un minuto 42 de diferencia pablo anchieri que era el líder de la competencia quedó a 147 y agustín alonso a 142 como vemos acá les dejo acá la planillita para que la miren bueno será entonces hasta un próximo vídeo mis amigos este mensaje va para un amigo que se encuentra allá en barcelona y fue un gran ciclista corría con choche aroni vamos a ver qué es lo que le dice choche aroni que le manda un re saludo para el claudio aroni que fue un gran ciclista que supo correr en europa en los cascos naranja de acá argentina y es mi distribuidor actual de shimano el vendedor que me viene a ofrecer las cosas de pro de laser de shimano que se yo así que bueno escuchamos a ver qué dice el choche aroni hola rodo buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia en especial a martín ferrera que sé que te está escuchando de españa mandarle un gran abrazo compartimos varios momentos juntos en batalla en carrera y nada te comparto este saludo para que se lo puedas enviar y bueno que sepa que todos esos momentos quedan guardados siempre y hoy recordamos estos momentos con la alegría así que un gran abrazo para él y para vos de rodo a la distancia a ver qué pasa del punto de vista periodístico como tomó y vete insidio del corte el julio 25 que nunca más te adoraste con el documentario deportivo arriba a las malas de la vuelta ciclista en uruguay anuncia farmacia valdorado una farmacia diferente sí señor el representante del sautico boca de sufrir todavía no ha llegado el retorno ya más 16 minutos 44 segundos del encuentro que partiera el representante del sautico atención vamos a buscar en el retorno que alcanza estar en las posiciones que manifestamos en la calle lo que es el ultronómetro ya estamos 17 minutos 5 segundos para el contestidor vamos a los tiempos atención audiencia atención gente del ciclismo uruguay américa y el mundo atención paisandú porque hay novedades y ahora y en todo el país el 939 son el 6 tiempo de hallar la repuesta en el barrio 80 años no hay que aguantar la repuesta en el barrio 80 años atención cerro largo cruz y grita la grifa 63 para el piejo matías presa 30 48 34 para el piejo presa son todos los tiempos de hallar la repuesta en el barrio 80 años a ver qué pasa julio torre con el que estás acompañando automóvil 12 de hallar la repuesta en el barrio 80 años con los que vienen rodando fuerte neumático millán en sus tres casas ascención para el fin de la ventana es un niño en el sentido no en la zona es un chico que es un chico y un chico y otro 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 es un chico y otro y otro y otro ¡Das en Sueño de Jerusalén! ¡Ojalá! ¡Felicidades apaisando, noínhos 420ärbροs! ¡Esincian! ¡Hasta la hostia! ¡Amrabas y abandonado! ¡Una farmáctica diferente! ¡En el punto de retorno!" El Puma, Pablo Anchieri, el Maya, lo giró con 17 minutos 48 segundos, envió para empujar el retorno, Pablo Anchieri, ya venimos pisando los 19 minutos, el representante del Mucca de Cupré, volvemos a ustedes, cambio sí. Por la calza de la batería, esos tres calzadas y red de distribuidores. No sé si Sergio Vidal tiene algún otro tiempo. Y allá la repuesta es el más de 80 años. Le contamos que pesa. El primero, segundo, troncoso, tercero, Alejandro Actos. Y atención, Ivo Waker, de seis se siguen moviendo los relojes. Vamos a ti, Sergio Cucho. Y informa Sergio, Banco de República, nuestro Banco de País. ¡Atención, Terro Largo! ¡Atención, Brasil! ¡Argentina, perdona! ¡Joke Chacinti con un guarijo de treinta, once setenta y siete, de cero, uno uno, siete siete para Joke Chacinti! Y viene como crédito de la carrera, Chacinti más rápido, marcha fácil. ¡Vamos a estudio, contame María José, porque tiembla, tiembla, tiembla la pantalla de la clasificación general aquí en el país anduro que tiene que ver la etapa y a la crono! ¡Venimos a estudio con el Ministerio de Turismo Uruguay Natural desde nuestro puesto fijo de Ferapi, Zapite, CRT Internacional de la Educación, anuncia Farmacia Maldonado, una farmacia diferente, informa, Banco de República, nuestro Banco de País! ¡Está primero, Pablo! ¡Primero como a Evo, Zapite, CRT, otra reforma es posible! El competidor Jorge Chacinti con un tiempo de 30 minutos, once segundos y lo hizo con este promedio de marcha. Un promedio de huevos y productos porcinos de Granja, Fraquia, Fraimbarco, Florida. 46 kilómetros, 910 metros en la hora. Segunda posición para Matías Presa con un tiempo de 30 minutos, 48 segundos. Y tercera posición para Pablo Troncoso con un tiempo de 30 minutos, 51 segundos. Estudio móvil de Héctor Cardelino S.A., 100 años al servicio del país. ¡Vamos al móvil número dos! Conor Robaina conjuntamente con Tomás Larrey y la Ruta. Otro móvil dos de Ferapi, es Internacional de la Educación para los que van paraditos los pedales. Un cooperativo de consumo, salud pública, C.T. Sosilo. ¡Entramos en la ciudad del país adulto! ¡Tocamos el puente sobre Ruta 3, saliendo de Ruta 90! ¡Vamos hacia el puente aéreo! ¡Ahí está Agustín Moreira! ¡El salteño del bus ciclista ferro largo de Dápoles! ¡En cuánto está en Pasito la ley! ¡26, 36! ¡26, 36 en el puente aéreo! ¡Ahí te dice! ¡En el cartera aéreo que dice Paysandú! ¡Ahí va Agustín Moreira! ¡El bus ciclista ferro largo! ¡Te da y le da en frente a llorar amigos oyentes! ¡De radio cinquismo! ¡Estamos sobre la esposa bandera de Paysandú! ¡Con Agustín Moreira tomado de la parte baja del Marubio! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Es un módulo! ¡Corre izquierdo del camino! ¡Usted cambio por batería raíz! ¡Abrindo la barra ya! ¡Plungos! ¡Ciudadón y Malga! ¡Casa del repudito Forna! ¡Le ponemos ahora a la tarde como Dolce María Las Piedras! ¡Son 23, 65, 91, 48! ¡Ahí van los créditos de la carrera! ¡Caq más rápido, más ancha, fácil! ¡Porque estamos en carrera! ¡Juanca con APB Calefacciones! ¡A 0, 95, 246, 345! ¡Primero Paula Evo! ¡Viccelte otra reforma es posible! ¡Y dónde pinta Mainante, Juanca! ¡Oh, y pinta en Paisando Mainante! ¡Pinta en la heroica! ¡Y ahora, y ahora en todo el país! ¡A 9, 39 y Sorci! ¡Este es el estudio móvil de Hector Carderino Sociedadón! ¡Rivás y enarios al servicio del país! ¡Escucho! ¡No sé si Sergio Vidal ya tiene tiempo porque hay a VIDE! ¡Auncia Farmacia Maldonado! ¡Una farmacia diferente! ¡Y a Cinti, Presa, Troncoso y Actos! ¡Son los que van en la tonta con vida! ¡Servicio de acompañante! ¡Seguimos rodando, rodando! ¡Con demóticos Villar en sus tres casas! ¡Y el triadalante Carlitos con instrumentaria deportiva arriba! ¡Cerco! ¡Te escucho, Sergio Vidal! ¡Bueno, bueno! ¡Dorsal 34! ¡Brasileño es equipo también de Brasil del FUNDIC! ¡Andrés Gorr! ¡El tiempo, Juan Carlos! ¡Y a dar las repuestos en más de 80 años! ¡30! ¡03-11! ¡30! ¡03-11! ¡Para Andrés Gorr! ¡El de Agustín Moreira! ¡31-44! ¡No! ¡Correcto! ¡Agustín Alonso, perdón! ¡Y a Agustín Alonso le ha quedado! ¡Sí, sí! ¡Agustín Alonso, sí! ¡31-44-34! ¡Correcto! ¡31-44-34! ¡Para Agustín Alonso! ¡El muchacho de Luisa Teresa! ¡Todo tiempo de hallarla repuestos! ¡El barrio 80 años! ¡Le ponemos sabor a la tarde! ¡Juanca con Dolce María en las Piedras! ¡23-65-91-48! ¡Qué promedio se de huevos y productos forcinos de Granja Francia! ¡Fraig Marcos en Florida! ¡Venimos a estudios con el Ministerio de Turismo! ¡Uruguay Natural anuncia Farmacia Valdonado! ¡Una farmacia diferente! ¡Informa la Dama del Ciclismo! ¡Informa Banco República! ¡Nuestro Banco País! Primera posición para Andrés Gorr con un tiempo de 30 minutos 0-3 segundos y un promedio de marcha de 47 kilómetros 120 metros en la hora ¡Volvemos al Estudio Bóvela! ¡De Héctor Cardelí de Segás! ¡Y en años al servicio del país! ¡Nergio Vidal seguramente está! ¡Atentamente con Roberto Lagarde! ¡Mirando allí la pantalla! ¡Se va a terminar el esfuerzo para otro de los pedalistas! ¡Agustín Moreira 2! ¡Vinos de la Carolina A y el gran vino del Uruguay! ¡Esa es la Vuelta Ciclista del Uruguay en la Contrarreloj! ¡La etapa B! ¡Aquí le decimos que mañana estamos en la confluencia de la Ruta 3 y 26! ¡Para encarar la sexta etapa! ¡Y llegar casi en 200 kilómetros hasta Corenbo Escucho! ¡Entra oficialmente solamente a Jonegui que puede sacar la malla a gol! ¡Al momento mañana la salida con la malla a gol! ¡Queda solamente a Jonegui! ¡A ver qué pasa Escucho Sergio! ¡El tiempo! ¡Atención de Agustín Moraida en la Ruta 62! ¡De Cucilista Cerro Largo! ¡30! ¡21-28! ¡30! ¡21-28 para Agustín Moraida! ¡O tiempo de allá! ¡Las repuestos! ¡El más de 80 años! Buscando el mejor promedio como huevos y productos porcinos de Granja Frack y Afray Marco Florida Hasta este momento Gor es el crédito de la carrera Acá aquí más rápido, más fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Julián Líen? ¡Crees en la ruta que acompaña al Malla Líder, al Malla Oro, Pablo Anchieri, el Carmelitano! Automóvil de Cidre Cóctel, Julio 25, que nunca va de adelante Con el comentario deportivo arriba, la falsa y la vuelta ciclista del Uruguay ¡Guapeando! ¡Está guapeando, pero se va al reto, corre y corre! ¡Desesperadamente! ¡Así está Pablo! ¡El competidor, Pablo Anchieri! ¡Para tratar de contar! ¡Ya vamos en los 28 minutos! ¡Para el hombre del Boca de Cufre para ir a buscar la meta! ¡Volvemos a ustedes! Este es el estudio móvil de Héctor Carmelino, Sociedad Anónima ¡Hacien años al servicio del país! ¡Por el momento! ¡Andrés Gor! ¡El ganador de la contrarreloj, Jorge Yacinti, el segundo! ¡Y vamos a ver qué pasa! ¡Están para llegar Roderick Asconi! ¡Y al hasta hoy, Maya Líder! ¡El competidor Pablo Anchieri, el carmelitano! ¡Hacemos una referencia del camino! ¡Como ya guaran importación! ¡Todo para su Chevrolet! Los jubilados y pensionistas marchamos El reencuentro de siempre, viernes 21 de abril Lora 10, se concentramos en Plaza del Entreviero Archapié en abril, la 18 de junio Final, Plaza Independencia, Copoca, Monagpo Perdóname, a ver si combinamos María José, Cor, Yacinti y Moreira Los tres primeros Sí, Carlos, perfecto Primero, AEWP, CNT, otra reforma ¡Ise es posible! ¡Vamos a los tiempos! ¡Y allá la repudimos en más de 80 años! ¡Atención al tiempo! Para la grifa número 13, Roderick Asconegui Servicia Teresa 3-0 1-8 8-4 30-18 84 Para Asconegui Todos los tiempos de allá la repuestos En más de 80 años ¡Tercero queda Asconegui! ¡Es así María José! Sí, Carlos, tercero queda Asconegui Atención a Fondo Social Metalúrgico Fosupital.orca.uy Cuarto, Agustín Moreira 30-21 está faltando Pablo Anchieri El primero de la clasificación general El carmelitano ¡Vamos acá nuestros compañeros! ¡Escucho, Julián Liengre! Otro móvil de Cidre Conce El julio 25 Y nunca falte Julián Este resultado que se está dando ¡Atención Brasil! Cor Va a ser el líder de la clasificación general Y estará mañana Poniéndose, o esta tardecita Poniéndose la camiseta amarilla de líder El gran premio Secretaría Nacional de Deporte En la colaboración general Del Comité Olímpico ¡Aquí se viene Julián! ¡Sí, señor! ¡Dale, informa! Informa Banco República A nuestro Banco País A partir de mañana El baileo dorado Lo vestirá sin lugar a dudas André Cor El chico del Fumbic Va a ser la partida mañana El nuevo líder De la vuelta ciclista del Guay Allá está el punto partida Maldito y Walder Con todo el tiempo Maldito y uno veinticuatro Para atención Para el competidor Pablo ¡Aquí está Chiri! ¡No comienza, amigo! ¿Tú sabes que me dio un buen tiempo? ¡No hay! Ahí está el representante De El Villas Tereza Que hoy me deja la vaga Para recolocarte la vaga Voy a dar alegores En esta partida De que ya te sigo Ahí está Chiri Para el representante Pablo Chiri Del Boca de Cupres Atención 31.50 Tiempo de allá Las repuestos Y más de 80 años Buscando Buscando el mejor promedio Como huevos y productos Porcinos A Tegranja Frac y a Fray Marco Florida Vamos al tiempo De allá Las repuestos Y más de 80 años Para Pablo Anchieri El defensor del náutico Boca Recufre su tiempo 31.57.05 3.1 5.7 0.5 Carlitos Lo que te falta Me decís Creo que estamos En forma conveniente Los cuatro primeros Entonces de la clasificación General Lo podemos adelantar Juan Carlos Esa don Se a farmacia Maldonado Una farmacia Diferente El brasileño Bor Yacinti de Cerro Largo Segundo Asconegui del Villa Teresa Teres Tercero Y otra Maya del equipo En este Modera En el cuarto Y quinto Matías Presa Y quinto Matías Presa Matías Presa Reiteramos Están los cinco primeros Tres de Cerro Largo Se van siempre en punta Como vida Servicio de acompañantes Reportaje Vamos al reportaje Desde el móvil Número dos De Ferafe Internacional de la Educación Es otro reportaje Presentado por el pago Provinso Sergio Rosso Vas a querer Revolver Estamos en el box El fútbol De Brasil Acá está Andrés Gore Con la más Es verdad Creo que estamos muy bien Venimos ganando Con el box Y a sacar etapa El equipo viene mejorando Bueno Hay que ir día a día Como he hablado En el entrado Cuando gané Hay que ir día a día Se queda mucho Se puede pasar muchas cosas Pero estamos a la baja Y ahora A darle con todo ¿Qué lees tú gracias a Bruno? ¿Cómo lo preparaste para hoy? Bueno Antes de empezar la etapa Yo miré recogido Antes de empezar Sabía que Que era un recorrido bueno para mí Un poco técnico Pero me gustó bastante Felicito a la organización Creo que De las cosas que ya hice La vuelta fue la mejor Por el público Por la estructura Y todo Perfecto Bueno Ahora recuperar Dale con todo Felicitaciones Muchas gracias Una palabra De el brasileño Balfumbis De Brasil Justamente Andrés Bor Brillante ganador De San Crono Aquí en Paisandú Y a partir de mañana Nuevamente Utilizará La baja Oro Líder de la clasificación General De la sextuagésima Octava edición De la vuelta ciclista Del Uruguay Tereslandia 53 años Junto al ciclismo Orimareño Juanca Cuando ustedes Lo crean convenientes Ya está en línea El presidente de Inacop El presidente de Inacop En línea Entonces Luis Alberto El presidente de Inacop Y ya Ya está Ya está por acá Y vamos diciendo Que taller de bicicleta San Crono De Bajo Chobanay A más cito De ruta 6 kilómetros 23 Tenemos entrado De rueda de motos Comunícate Al 2296 75 58 Luis Alberto Alberto Rili Con el presidente De Inacop Muy bien Muy buenas tardes Inacop Presente En la busca Ciclista De Uruguay En un momento En un En un Deporte En un deporte social En deportiva De la sociedad Eso quería decir Eh Y bueno El presidente Nos dirá Que hace Inacop Que tiene para decirle A la gente Que tiene para Promocionar De lo que hacen En un espectáculo Como este Que es deportivo Que es masivo Que es imponente La cantidad De gente que hay A lo largo De ancho Aquí en esta avenida Y en las avenidas Por donde pasó Justamente La competencia No solamente En la radio Sino también En la red De aplicación Presidente Muy buenas tardes Buenas tardes Bertonelli ¿Cómo anda? Primero que nada Felicitaciones Por la transmisión Que vienen llevando a cabo Desde Radio Ciclismo Y que bueno Que los uruguayos Seguimos día tras día Es un placer Para Inacop Estar presente En una En una actividad Tan popular Como es sin duda La vuelta Exquista del Uruguay Yo estuve Un rato Hoy por ahí Por el Bolívar Artigas Donde Frente al estadio 8 de junio Donde estaba haciendo La salida Y la llegada De la contrarreloj Y la verdad Que el entusiasmo De la gente Es muy importante Y bueno Inacop Como instituto Que promueve El cooperativismo Como La representación Del gobierno Ante El sistema cooperativo La idea Es justamente Estar en una situación Como la que estamos Viviendo Muy cercano A la gente Una fiesta popular Como es el ciclismo Acercando Todo lo que hace El cooperativismo En cada rincón Del país Para Hacer que la sociedad Crezca cada día Un poco más Y eso El cooperativismo La historia El cooperativismo Sin duda Ha sido fundamental En el desarrollo De una cantidad De localidades En este país A veces A veces cuesta Muchas veces Entenderlo Comprenderlo Pero es difícil Concebir Algunas localidades Sin cooperativas Agrarias Es muy difícil Concebir Ayun Sin Claldi Es muy difícil Concebir Coleme Melo Sin Coleme Es decir Hay una cantidad De lugares Donde prácticamente La historia De las cooperativas Está detrás De la ciudad Y es muy difícil Concebir A Paisandú Por ejemplo Sin Copay Y ese tipo De cosas Es decir De las